De los cinco clasificados ya decíamos, hay cinco equipos clasificados ya con tiquete asegurado para los cuadrangulares semifinales. ¿Qué equipo llega mejor a la fase final del torneo? ¿Qué equipo llega mejor a la fase final del torneo? Hay equipos que se han dado licencias, que venían muy bien y se han dado licencias. Hay equipos que han mantenido ese nivel y hay equipos que por el contrario parecen ir encontrando un nivel en ascenso en esta fase, cuando de verdad hay que encontrar el nivel para poder pelear el título. Y eso es un hecho real. Muchos equipos programan su tope de rendimiento preciso para la zona de clasificación y para ir a disputar el título. Bueno, de los cinco clasificados a los cuadrangulares, ¿quién llega mejor a la fase final del torneo? Usted también puede opinar desde su casa. Aquí lo vamos a tener en cuenta. Numeral y Spien F90 Colombia. ¿Qué equipo llega mejor a la fase final del torneo de los cinco que ya tenemos clasificados? Empiezo con usted, Bombardero. Usted que empezó y que ya tiene ahí la lista. ¿Qué equipo para usted llega mejor a la fase final de los clasificados ya? Para mí, Junior. Pero ¿qué pasa? Que Junior no le ha podido ganar ni a Millonarios, no le ha podido ganar ni a la América. No le ha ganado a los grandes. A los grandes no le ha ganado. Entonces, para tú salir campeón necesitas ganarle a los grandes. ¿Pero en qué momento no le ganó? Por eso, Millonarios le hizo cuatro y Nacional le hizo tres en Barranquilla. Entonces, si vamos a la balanza, a Junior le tocaría o en el grupo nacional o en el grupo de Millonarios. Si es que los dos quedan como cabezas de serie. Pero viene en alza Junior, que es lo más importante. Viene mejorando. Pero para mí, el equipo que mejor llega es el Deportivo Cali. Deportivo Cali. Pero ojo que el Cali no está clasificado. No sé, exactamente. Pero es el que mejor llega. Futbolísticamente. Pero con la diferencia de gol, ¿no está clasificado? No, yo creo que todavía no. Tiene más seis, ¿no? Sí. Tiene más seis. Tiene más seis. Tiene que pasar muchas cosas. Es un hecho que puede clasificar. Que puede clasificar. Pero estamos pensando en los que ya tienen el tiquete asegurado. O sea, matemáticamente el Cali podría quedar eliminado. No es fácil. No es fácil. Pero podría llegar a quedar eliminado. Porque el fútbol es una cosa... Sí. Hay que jugar siempre. Mira, tendría que perder por lo menos por dos goles. Y que o Envigado gane por tres goles. Jaguares. Es contra Huila, Envigado. Jaguares por cuatro goles o cinco goles. Y Bucaramanga por seis. Ya vamos a ver más adelante. Difícil. Vamos a ver. Claro, es que es muy complicado que lo saquen. Vamos a ver más adelante el juego de las posibilidades también. Pero mire, vamos a recordar cuáles son los equipos que están clasificados. Sí. El Deportivo Nacional tiene 42 puntos. Millonarios que tiene 33. El Tolima que tiene 33 puntos. El Deportivo Pereira que también tiene 33 puntos. Ritchie, estos tres, Millonarios, Tolima y el Pereira, en la próxima fecha se juegan. ¿Quién queda? Como cabeza... Como cabeza de serie. De serie, sí señor. Puede ser cualquiera de ellos cabeza de serie. Ser cabeza de serie lo único que sirve es para evitar a uno de los grandes. Evitar a Nacional. Evitar a Nacional. Evitar a Nacional. Es lo único. Exacto. Es lo único porque son cuadrangulares y entonces se van a sortear y el tema de la... Y cada cabeza de serie siembra. Exacto. ¿Hacer 42 puntos como lo hizo el Atlético Nacional y arrancar de cero? Sí. Y el quinto equipo... Y justicia. Increíble. Justicia. O sea, 42 puntos y arrancar de cero. Y el quinto equipo es el Junior de Barranquilla. O sea, de estos cinco equipos que están clasificados, ¿no? De estos cinco equipos, Nacional, Millonarios, Tolima, Pereira y Junior, ¿cuál llega mejor a los cuadrangulares en el final, Nico? A mí me ha gustado mucho lo del Tolima. Perdió contra el América un partido que, si uno lo ve de nuevo, es un partido que tiene cierta injusticia. Pero el Tolima es un equipo al que no se le notan tanto los baches. O sea, puede en algún momento bajar un poquito la guardia, pero eso no significa que con eso... En este campeonato no tanto. En el pasado sí se le notó. No, pero en este también bajó. En este bajó un montón. Claro, pero no es... Pero no me salió nunca. No es un electrocardiograma de alguien que esté malo el corazón. Es un equipo que, al contrario, tiene una línea muy pareja de rendimiento. Supo superarlo del arquero. Pero el problema que pasó con Montero... Bueno, el problema no. La transferencia de Montero y Cuesta en el arco ha demostrado que está muy bien. Por ejemplo, el partido que jugó contra Millonarios, el Tolima, fue porque al final se durmió un poquito. Pero ese día jugó divinamente. A mí lo del Tolima me parece muy interesante y lo del Pereira. Esos dos equipos llegan bien. Pereira ya llega sin ese costal que era jugar la final de la Copa frente a Nacional. Digamos, ya es una final decidida. Entonces ellos dicen, bueno, nosotros tenemos que seguir sumando para ver hasta dónde nos da. La cuerda y Alexis Márquez es un grandísimo entrenador. Con muy poco ha logrado hacer milagros. Le ha sacado sangre a las piedras. Calladito, ¿no? Sí. Calladito. No tiene gran prensa. No tiene prensa. Casi nadie habla de Alexis Márquez. Su equipo es un equipo, digamos, pues no quiero ser tampoco despreciativo ni mucho menos, pero en nómina. No, no, pero no es como de gran inversión. Claro, es mucho menor a los que están, por ejemplo, un Millonarios o un Tolima que están en el mismo puntaje. Lo que habla un poco de la gran cooperación del Pereira como equipo humano. Y parte de eso lo logró Alexis Márquez, que es un hombre que conoce perfectamente el ADN. Que podría ser campeón de liga y conseguir el cupo a Sudamericana. Claro, que eso les convendría. O sea, un cupo a Sudamericana para un equipo que necesita dinero. Sí, son 225 mil dólares. Claro, hoy el Pereira todavía no es fácil. Juega igual como la Libertadores. No es fácil, pero podría ser campeón de Copa y campeón de Liga. Todavía. Todavía, claro. Falta la vuelta. Parece difícil, pero... No, no, pero ella tiene la opción. De acuerdo. Yo no estoy en el fútbol. Hay que jugar en el partido. Yo he visto a un muerto cargando basura. No, pero tampoco. Pero hay casos. ¿Me puede repetir eso, Iván? Yo he visto a un muerto cargando basura. Ah, bueno. ¿Pero un gol mundial? Sí, pero... Después de que Lucho lo... Lo desahució totalmente. Es decir, ¿cuántas veces hemos visto en el fútbol colombiano, Luis Arturo, usted que tiene tan buena memoria, cosas imposibles que de una u otra manera resultan y serán viables? El 3-0 en Barranquilla, el 5-2 en Medellín. Eso es como de la remontada. Y Millonarios Junior, cada rato, 3-0 en Barranquilla, 3-0 en Bogotá. Se ha pasado, pero 5. 5 en Colombia. No, 5. Y sobre todo que es de un equipo. Con todo respeto, que me encanta mover un equipo chico a un equipo que es el más importante. Es una nómina muy superior a la de... No se le olvide que esto es fútbol. El que mejor está jugando. No se le olvide que esto es fútbol. Y en el fútbol, siempre hay que dejar una ventanita, ¿no? Siempre. Y recordemos que en el torneo, en el torneo sí fue, en la liga, el Pereira le hizo un partido atlético nacional que lo desvistió. Claro. Si no, tú mal, le ganó 3-1 en Pereira. Sí, le ganó 3-2. 3-2 ganó. Ojo, ¿y cómo le jugó ese Pereira? Presionando arriba a Atlético Nacional. Claro, o sea, sí es fútbol. Lo que pasa es que uno dice, bueno, este Pereira juega muy bien, pero cuando uno ya sopece y dice cómo le va a alcanzar y tiene que el Pereira empezar a pensar en la liga en donde tiene más posibilidades de llegar. ¿Quién dijo que Pereira tenía opción? ¿Qué fue el que dijo? Yo. Ah, yo. Ah, Nicolás. Es que Nicolás no quiere a Nacional ni sí. No, 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 pero yo. Yo creo que hay que jugar fútbol, Lucho. No, 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 pero eso no es de querer. No, 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 eso no es de querer o no querer. Ah, cinco goles, hombre, eso pues mejor dicho. No, entonces que no jueguen los del Pereira, pues. Yo creo que. El frío de la rosa, para la casa. Vágeno, para la casa, hermano. Van por la taquilla. Arizala, vete para la casa. Por ganar el partido. Castillo. Bueno. Eche para la casa. No se sabe. Hay que jugarlo. A lo mejor juegue y vuelve y gana a Nacional, pero siempre hay que dejar la ventanita. Lucho fue el que contó lo de Rosario Central Mineiro. 4-0 y 4-0. Ah, bueno. Ha pasado. Eso. Oye, oígame. Puede ser un 98%, pero hay un 2. Sí, ya, uno siente que está totalmente decidido. Pero hay un 2. Hay un 2. O no, dos es mucho listo. O no, dos es mucho listo. Es 99.99999999999. Pero hay que dejar el 0,0001% y dejar una ventanita ahí, para eso es 0,1001%. Eso siempre. Así en el Alvaya, con el equipo alterno, no es el favorito. Lucho, acuérdese que el lunes usted me va a pagar una platita. dijo que Nacional no era el candidato para ser campeón, Valenciano dijo que es Junior y Nicolás que es Tolima. No, los que venían mejor. ¿Quién llega mejor a los parangulares? ¿Quién llega mejor? O sea, Nacional llega con un invicto de 10 fechas con una diferencia de casi 10 puntos sobre el segundo, o sea, si hay alguna duda que el equipo que mejor llega a la final es Nacional, pues, yo no entiendo. ¿Y futbolísticamente? También, no veo lo que le acaba el baile que le acaba el Pereira del 5-0. Y Medellín. Eso fue una... jugaron con el equipo alterno contra Medellín. Bueno, por eso... Si hay algún torneo está con un equipo que llega bien, de principio a fin es este. O sea, yo hace rato no veía. ¿Y contra Bucaramanga? Y voy a buscar, voy a buscar. Nicolás también puede ayudar. ¿Cuál ha sido la mayor diferencia entre el primero y el segundo en un torneo corto? ¿Quién es el único que le ha ganado a Nacional? El Pereira. El Pereira. Le ganó 3-2, sí. Es el único equipo que le ganó a Nacional. Pero, ¿existe alguna duda que el equipo que mejor llega a la final es Nacional? O sea, decir algo distinto creo que es... Pero yo en ese estoy con Lucho. Mira que el fútbol no solamente es de resultados. Hay quienes piensan... Yo creo que es subjetivo. Claro. Nacional es una máquina. Es una máquina. Pero Lucho, también puede ser subjetivo. A ustedes se les respeta su concepto. Eso no es apenas normal. Puede ser subjetivo a la respuesta desde el gusto y de las apreciaciones que han hecho Iván René y Nico. ¿Por qué sienten desde el fútbol que llegan mejor a los cuadrangulares el Pereira y el Junior de Baranguilá? Y el Junior de Baranguilá. El Cali que lo metía Iván en el Cali. No, el Cali y Tolima. El Cali y Tolima, sí. El Cali y Tolima. Pero es que, a ver, yo creo que para mí también es atlético nacional. Y Iván René decía hace un momento, un equipo que tiene 42 puntos, que puede llegar a 45 y que empieza de cero, es injusto. Para mí es el equipo más regular de principio a fin, el que ha mostrado un fútbol equilibrado, un fútbol bonito, en donde tiene juego colectivo, en donde tiene grandes individualidades. Pero es subjetivo desde lo que le gusta. ¿Por qué es subjetivo? Desde lo que le gusta a uno, porque los argumentos que dio Nicolás también son válidos para decir que el Tolima es el equipo que mejor llega a los cuadrangulares. Yo podría tomar los partidos contra Bucaramanga y contra Medellín de Nacional, que a mi parecer no fueron tan buenos, de acuerdo a lo que ha mostrado Nacional durante el torneo. Y mira uno los del Pereira, hombre, me ha gustado más. El torneo pasado, Tolima, los últimos seis o siete partidos no los ganó y después ganó la Liga, porque Hernán Torre explicó, estábamos clasificados, bajamos un poquitico, el pie el acelerado lo sacamos y ya después en la final la metimos toda. Entonces, eso es relativo. Yo le puse números a los cinco. A ver. Ah, calificación. En la importancia como yo veo que llegan los equipos. Para mí, el que mejor llega es Atlético Nacional. Por lo que han dicho mis compañeros, bueno, Nico dio al Tolima, yo doy al Tolima como segundo. Lo que estoy viendo, cómo están llegando, faltando una fecha. El tercero para mí es el Junior. El Junior que, aunque tiene que cambiar mucho ese equilibrio, porque es un equipo desequilibrado, ataca mucho, muy rápido, pero también lo atacan impresionantemente, con muchas posibilidades. Equidad le hizo muchas opciones de gol. Muchas, muchas opciones, pero no solamente equidad, en los otros partidos ha sido así. Luego sigue de cuarto el Pereira y lamentablemente, porque venía muy bien, Millonarios para mí en este momento, de los cinco Millonarios, es el quinto. Por los últimos partidos. Ha bajado mucho Millonarios. Ah, que Millonarios le puede dar vuelta y que Camero le puede dar vuelta a esto, claro que le puede dar vuelta. Y que esto puede ser relajación mental por estar clasificado y además Uribe finalmente viajó, no tenía ni... Sí, como que iba a viajar. Pero ojalá que no para que lo cuiden, porque no le puede pasarlo el semestre anterior, que vaya ni por ahí no... Sí, sí, que no le puede lesionar para la final. Exactamente. O sea, que ojalá no se lesione para la final. Ojalá no, pero creo que ese es el orden. Sí. Desde cualquier punto que uno lo mire, ¿no? De acuerdo, claro, obvio. Ahora, pero todo hace parte de la subjetividad, en eso yo estoy, más allá de que haya algo objetivo, que son los números, Nacional primero, con una gran ventaja, pero también uno mira cuáles son las herramientas de cada quien para llegar al lugar donde ha estado, ¿no? Nacional, por el equipo y por el ensamblaje que tiene, lo más natural es que sea primero, ¿no? Sí, sí. O sea, creo que fue el equipo que mejor se reforzó, tiene incorporaciones internacionales, pero uno va y mira lo del Pereira, pero ¿sabe qué a mí me parece? Pero Nico, pero ya son méritos, ya son méritos. Claro, pero es que la pregunto. A eso voy. A eso voy en cuanto a la subjetividad. ¿Quién llega mejor a pelear el título? O sea, yo estoy de acuerdo. ¿Quién llega mejor a los cuadrangulares? ¿A pelear el título? No, aparte con el orden de Rafa, pero yo pondría un poquito más arriba al Pereira, ¿sabe? Yo he visto jugar mejor al Pereira casi todo el torneo mejor que el Junior. Mejor incluso que el Tolima en la última parte, porque el Pereira ha sido un equipo realmente agredido y cuando veo la campaña, veo que tienen la misma campaña en puntos. Pero Richie, si hubiese sido el Pereira de hace mes y medio, te la compro. Inclusive para mí el Pereira de hace mes y medio estaba para mí de segundo, pero es este momento. El Pereira, el gran partido malo que tuvo el Pereira fue precisamente de la final de Copa. Exacto. Porque el resto ha sido un equipo muy regular. No crea, no crea. Tuvo dos partidos anteriores, uno con Jaguares, donde le fue mal. Tuvo que ganar ese partido. Tuvo que haber ganado ese partido, pero no mostró lo que venía dando durante muchos juegos. Entonces el Pereira, lo que yo dije hace 15 días, para mí el Pereira es algo lógico. Se quedó, una nómina muy corta, se quedó físicamente porque estaba jugando. El torneo, la Copa, es que ya estaba jugando el descenso, estaba jugando clasificar dentro de los ocho, o sea, muy bravo. Pero el escándalo de los millonarios, ese es el escándalo del momento, porque ese equipo... Pero usted lo llamaría escándalo. Escándalo en puntos, porque el último cuatro partidos, ¿cuántos ha hecho? No, pues el empate contra Alianza Petrolera. Un punto de 12. Uno más. Un punto de 12. Desde que le ganó a Junior, no... Sí, dicen que hay algunos jugadores que han tenido problemas, que hay algunos comentarios de ciertos jugadores que no... Indisciplina. Exactamente. De algunos canteranos. Que nos están cuidando y que al gamero no los ha apretado bien. Entonces, preocupa eso. Ahora, vamos al partido del domingo contra Nacional en Medellín si vemos otra vez el mismo Millos que estaba arriba. Ese va a ser un buen termómetro, ¿sabes? Va a ser un buen termómetro porque puede ser, primero, rival de grupo, o puede ser hipotéticamente un rival de final. Sí, de acuerdo. Se acuerda como que... Ya han sembrado, si quedan Nacional y Millonarios... pero va a ser ese un buen termómetro para Millonarios, ¿no? Saber de verdad cómo llega y cómo está. Y si, como dice Lucho, es un punto débil lo que ha mostrado Millonarios hasta ahora o simplemente es un accidente de campeonato, ¿no? Que puede pasar por el hecho de que ya está clasificado, por el hecho de que anticipadamente ya tenía el tiquete, ¿no? Entonces, muchas veces, como ha ocurrido en los equipos que tienen jugadores jóvenes, de pronto se relajan un poco, se tranquilizan. Y eso le puede haber ocurrido a Millonarios, pero de verdad el termómetro es importante para Millonarios el del próximo domingo. Para mí, el mejor equipo sin duda es Atlético Nacional. Yo estoy de acuerdo con Luis Arturo, yo siento que Nacional evidentemente ha mantenido una línea regular todo el campeonato. Creo que Nacional no ha tenido un punto bajo a si hubiera perdido un partido, pues no considero que haya tenido un punto bajo. Es un equipo que evidentemente se armó para poder pelear de principio a fin. Lo ha ratificado, lo está ratificando y lo tendrá que ratificar en la gran final porque el campeonato nuestro simplemente nos dice eso, que el equipo que cabalga el todo contra todos pues tiene que ratificar todo en la gran final, que no ha ganado absolutamente nada, sí, hay que hacerle el reconocimiento, 42 puntos, todo lo que usted quiera, pero como el campeonato dice que arrancamos de cero. Miren lo que nos recuerda Francisco Pacheco un televidente, recuerden el Millonarios de Pinto. Claro, que llegó muy bien y se pichó a los cuadrangulares. Pero eso es cierto y el dato es... Lucho, ¿cuál es el dato de equipos que han llegado a primer vencido campeones? Los últimos siete equipos que ganaron la fase... La mayoría... Escuchen, los últimos siete equipos que ganaron la fase regular no fueron campeones. No fueron campeones, claro. Los últimos siete, pero eso no quiere decir que Nacional no es el que llegue mejor. No, 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 claro. O sea, son dos cuadras distintas. Es un número. Ahora, ¿ustedes saben cuál es la diferencia de cuál de Nacional? Póngale. A ver, Ricardo. No, no, no. No, no, es que aquí la estoy leyendo. Debe tener más de 20. Más 21. Más 21. Una locura. Sí, sí, sí. O sea, alguien dijo por ahí Nacional es el Brasil de la eliminatoria, es de la liga. O sea, está cabalgando el torneo, pero lo tiene que confirmar. Ahora, cuadrangulares le da una ventaja a los equipos de que se pueden pinchar y se pueden recuperar. En los play-offs usted pierde un partido y te sacan. Como lo que le pasó a Guimarães, ¿no? Contra equidades. En cambio, el cuadrangular tiene más margen de maniobra que el cuadrangular. Junior arrancó los cuadrangulares pasados contra Tolima y Tolima le ganó en Barranquilla 3 a 0. Cuando tú dijiste ya aquí no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Y se levantó. Y Junior se levantó y terminó jugando la final. Terminó jugando la final contra América, que América la termina ganando. Sí, los cuadrangulares dan un poquito más de respiro. Los cuadrangulares dan un poquito Gracias.